Saludos, pueblo de Emporio. Hemos estado investigando acerca de lo que nos pedisteis. Hemos descubierto algunas posibles soluciones a vuestros problemas de salud. Teniendo en cuenta que coméis en forma adecuada, hacéis ejercicios regularmente y tenéis una higiene perfecta. ¿Os faltará por hacer? Primero, descansar y dormir diaria. Segundo, sentarse correctamente para evitar el dolor de espalda. Tercero, aumentar la autoestima y el respeto mutuo. Hasta pronto, hermosos del bosque de Enforia. Esperemos que nuestra ayuda os pueda servir. Esperemos que sigamos montando el contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!